Emma Coronel ha vuelto a captar la atención pública esta vez no por su controvertido pasado, sino por su sorprendente incursión en el mundo de la moda. La esposa de Joaquín El Chapo Guzmán se robó los reflectores al aparecer en un anuncio publicitario en Times Square, Nueva York, como parte de la promoción de su debut como modelo en la Milan Fashion Week 2024. El próximo 22 de septiembre, Coronel desfilará en la pasarela del evento más anticipado del mundo de la moda, luciendo los diseños exclusivos de la renombrada diseñadora April Black Diamond. El anuncio en la icónica pantalla de Times Square no solo resaltó la colección, sino que también un mensaje de transformación personal y empoderamiento que Emma Coronel desea transmitir con su participación. El video publicitario mostró fragmentos de una sesión fotográfica en la que Emma lucía impresionantes vestidos de novia, generando emoción tanto en las redes sociales de Coronel como en las de April Black. El anuncio estuvo ubicado en una de las pantallas más emblemáticas de la ciudad, justo sobre la tienda de Pelé Soccer, es una de las zonas más concurridas de Nueva York. El estilista Sergio Farabelo, colaborador frecuente de Emma, también celebró este logro en las redes sociales. Los sueños sí se hacen realidad cuando trabajas duro y con el corazón expresó, destacando el emocionante debut de Emma Coronel en el ámbito internacional de la moda. Gracias por ver el video.